¡Mira, mira Ana María! ¡Mira Ana María! ¡Mira! ¡Mira Ana María! ¡Mira! 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 ¡Mira aquí la pita Ana María! ¡Mira! ¡Mira, Verdi! ¿Ves qué carita? Mira qué cosa más bonita de ella ¡Verdí! ¡Qué feliz, qué feliz! ¡Qué feliz, qué feliz! ¡Qué ojo más bonito, ves! ¡Vamos, Verdi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdí! ¡Uy! ¡Corre! ¡Qué cariñosa! ¡Vamos, Verdi! ¡Vamos, Verdi! ¡Vamos, voy a poner! ¡Vamos, Verdi! ¡Vente, Vente! ¡Vente, Verdi! ¡Verdí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué besos! ¡Ahí que sí, que es para ver nosotros! ¡Vamos a quitarle esto! ¡Que ya no se va! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi amor! Se ha tumbado Ay 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 Gidi yaman